base grande pero tiene pinta de base falsa no porque es no tiene moto es de madera entonces vamos a abrir ya directamente por aquí como se entra por ahí abajo voy a abrir por ahí abajo vamos a entrar cerca de donde hemos ya mirad de la camioneta que no lo hemos mirado yo cuando veo madera ya directamente mira si veo madera abro porque más barato que algo de madera no tenemos nada pensé que iba a ocupar todo el mapa pero no ahí ya veo que se corta bueno y encima espérate espérate que nos empiezan a poner salas aquí roñosas nos van a hacer gastar ahí un c4 los tíos guarros a ver por favor míralo que entre entre comillas tú dices hombre c4 a lo mejor hay algo bueno dentro luego lo malo que gastan c4 para nada para que luego dentro haya basura eso es lo peor cuando gastan c4 ni nada es el lo horrible pero bueno de momento por aquí no hay más para abrimos por la puerta vale a ver si por aquí por la sala nivel 2 se puede entrar a nivel 3 o está todo comunicado y es toda una sala que sería lo ideal pero pintaba pintaba mal esto se pintaba mal de hecho ya lo veis todo lo que hemos abierto no ha servido absolutamente para nada para nada macho pues nada ponerse 4 yo al final casi prefiero la base que son un 4x4 como está de piedra y hasta la ropa y lo recojo y hasta porque macho me hace romper aquí un cofre por aquí otros a una pared por aquí otra pared por allá y al final la misma mierda una base aquí de 4x4 la misma mierda de base a la la misma roya pero encima teniendo que gastar hachas haciendo ruido por ahí por el camino de los tobillos dale otra ahí a la mierda vale 4 oye pues hay bastantes cajas vamos a abrir estos que son como cofres no que otros son cajas pequeñas a ver si algo más como está todo más o menos bueno maderita me sirve madera piedra vale clavos creo que me guau tío dame algo no me de solo recursos básicos tío que me gasto 11 4 que me gasto 11 4 unos pavos asados para la colección de pavos que oye tenemos que seguir ahí ahí va la botas las botillas ahí vamos a montar la sierra los saqueos ahora para darle ahí a esos señores los catapú en catapú en la botas hombre la bota la bota la botas que hemos abierto aquí el pavo y la zanahoria perfecto pues mira que ya empieza a ver alguna cosita dos pilas dos llaves inglesas el resto de cosas bueno puedo pillar la bauxita que estamos haciendo ladrillos y ahí gastamos bauxita que sea poca si no hay otra cosa creamos gasolina vamos a mirar latas guau 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 8 y tenemos cuatro hachas hay piedra pero no hay nada de madera tío hombre podríamos fabricar con cuatro hachas abrimos 6 tenemos los de hierro en la moto pero pero antes de esto vete dejar cosas vaya roña y por un poco así la verdad la gasolina no se ve aviso calle bien 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 traído y bien traído esto no mete usted ahí vale como me llevo la madera seguro vale los pavos y para la colección de pavos dos llaves inglesas y podemos meter 20 de piedra no que igual me toca fabricar hachas aquí venga 19 tablones venga así luego encontramos un tablón que le vamos a hacer hay apenas hay apenas en su dificultad y de galaico eso dices tú tengamos abrir este que hemos empezado a toquetear ya 73 hombre mira mira roble y madera perfecto mira para los hachas si nos hacen falta a los tenemos para 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 muerde 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 que aquí hay que hacer la suicidación primos lejanos ahora mismo serían el que insulta y el que la roba al móvil verdad primos lejanos no serían a ver matarme aquí dentro en esta salida mira aquí que estamos aquí voy a gustito mira boom mira te voy a ir dando ya mientras cuidadas también estoy bajando la vida con el mazo no porque se mete un crítico te mando al otro barrio pero unos cuidadas para bajarte la vida me viene bien pues venga a tres golpes hit a cada uno sé cuánto pam pam para papá pam 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 yo los hachas normales creo que no me va a llegar pero bueno podemos fabricar alguno si no nos llega habrá que fabricar mínimo un hacha yo creo que el de hierro prefiero no gastarlo ahora herramienta rota queda ese herramienta rota vale en que haga ruido me da igual 81 para aquí me da igual la diferencia tampoco va a ser una locura venga piedra que también me vale y podemos romper uno más todavía 96 esa ya no me interesa de aquí yo creo que ya no había nada es que no quiero cuero no quiero tela gruesa y es que no hay nada más me llevo el circuito por el que dirán los relojes pues creo que no voy a los relojes creo que no lo voy a reciclar bueno si en algún momento me quedo sin algo lo mejor de los relojes pero bueno segundo viaje este un poco más discreto que el primero verdad este roble apestos le venía de maravilla pero bueno lo llamo las pilas nos llevamos este circuito electrónico y me llevo la bauxita bueno no es mucho pero al final son cosas que me sirven así que hay que hay que abrirlas esta salita a nivel 1 igual la abro luego pero que hay no creo que vaya a ver nada pero no lo podemos abrir luego no hay más no hay nada que no hay horno ni nada tío bueno está la mierda está que a lo mejor el banco trabajo lo podemos acabar rompiendo pero yo creo que hace otro bacha porque este no va a dar para todo así que va a hacer otro bacha que total como ya venía el grande sí o sí por el ruido de los cofres ya que haga ruido el hacha también a ver que viene que viene ah no está viendo por ahí venir y era una abominación lo que venía a ver si podemos sacarlo por algún lado bueno primero a matar las abominaciones veces voy a sacar por aquí para que venga hacia la izquierda a ver si pilló las abominaciones yo por el derecho pero si la pilló rápido tío antes de que de la vuelta grande en teoría como corro más que las abominaciones tienen que darse la vuelta pero que sea la vuelta grande antes que las abominaciones aquí están a verlo por de ahí si que no da tiempo nada si es que no da tiempo nada tú no te vayas fuerte un poquito en los tobillos estupendo estupendo puente la pistola que corren más y con el mazo vas a ir más lente te saco por aquí te la de la casa de perros para que la tengas que rodear y te moleste aquí no sé cuál de estos dos faltaba era este nada cupón creo que no la cerveza en ese caso ves esa cena sé que viene rápido el tío eh viene rápido tío 20 de hierro bien semillas paso tres cupones bien aquí paso paso de todo ya que estoy aquí voy a abrir aquí tío yo me voy a ir así eh o sea me voy a ir así no voy a pillar más cosas ya no me voy a pillar más cosas me da igual que me he medio vacío es que no me voy a llevar cosas que no me valgan o sea si a vosotros os vale la piedra labrada o vale algo de ahí pues guay pero bueno va a ser el señor wow 119 había cosas que a lo mejor vosotros podéis aprovechar vale creo que había cuero tela gruesa alguna cosa pero a mí ya esas cosas no me sirven ahora mismo entonces no las recojo directamente las cosas que no puedo guardar en la base y no me sirven no las recojo me he llevado solo lo que puedo guardar y le veo todavía alguna utilidad base bastante floja vale bastante floja o sea no había alguna cosita para reciclar pero no yo creo que no compensa para nada gastar un c4 en esta base yo desde luego lo he gastado me da cosas que me sirven vale pues bien vale al menos me sirve para ir avanzando pero desde luego si esta base la veis y os toca y la veis aquí la veis en youtube o lo que sea y tal no gastéis un c4 os vais de ahí os vais corriendo os vais para la base y Santa Pascua porque no merece la pena es más vídeos de la base toda la base y el N64 obviamente está максимo hagradido más allá de la base y el N64 más de 5 y el N64 más de 6 la base de la base el N64 más de 10 o la base de la base el N64 más de 5 y el N64 más de 6 y el N64 más de 6 y el N64 más de 7 y el N64 más de 7